¡La venganza será terrible! Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como Bragueta de Fraile, seco como pastel de polaco y brillante, como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Guilespi, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. ¡La venganza será terrible! Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. ¡La venganza será terrible! Una playa de depensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí les presento a Patricio Barton y Aguilespi. Hola amigos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hemos estado recién en la puerta. Sí, en general estamos en la puerta antes de... Sí, nos caracterizamos por pararnos en la puerta de los lugares donde actuamos. Sí, señor. Y cuando pasa a alguno le decimos, ché flaco, no te interesa entrar, le vendemos entradas. Sí, o lo empujamos hacia el interior del establecimiento. Sí. Pero hoy es una ocasión especial, estamos en Mercedes, vamos a decir a los oyentes... Claro, a los oyentes que están por radio. ¿Qué sabe el oyente que está por radio dónde está? Y hay un hecho infrecuente que es la reinauguración y puesta en valor de un teatro. Claro. Que es este, el Teatro Argentino de Mercedes. Que incluso el sábado que viene lo vamos a inaugurar de vuelta. A recontrainaugurar, dos veces. Y así, tantas veces como sea necesario. Lo vamos a inaugurar todas las noches, señor. Sí. Incluso ha sucedido, no quiero decir quién, pero uno de nosotros... Sí, señor. ...se equivocó de inauguración. A la entrada del pueblo estaban inaugurando una heladería. Sí, sí. Uno de nosotros, que no diremos quién era, vio gente amontonada, gente que... Imagínense cómo son las inauguraciones de la heladería. Claro. Que son un poquito más solemnes que los teatros. Sí. El teatro tiene esa cosa, la alegría, qué sé yo. O antes era así, ahora no. Bueno, y se metió, se metió uno de nosotros, hasta lo hicieron hablar. Sí, lo peor es que se gastó el discurso que era para acá, y ahora no vale la pena. Claro, no vale la pena, pero cuando vino aquí, dijo en la puerta... Habló de helados, un rato. Sí. Y lo raro... Hablaba de helados. No voy a nombrar ningún helado para no incurrir en omisiones. No, 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 no. Y lo que fue... Fue insólito la heladería, porque arrancó con Pepe Muiño, con las obras de Pepe Muiño. Nadie entendía nada de los clientes. Claro. Sí, sí. Se mezclan los papeles. Se mezclan, pero si bien se mira una inauguración de una heladería, de un teatro, de un chalé... Bueno, un chalé no se inaugura, vio. No. No, no se inaugura. O el tipo que lo estrena lo inaugura solo. Sí, claro, papá. Eso es lo que tiene el dueño del chalé, que no tiene el director del teatro. No. No sé qué es, pero algo hay. Algo hay. Bueno, aquí está. Un corte de cinta, un... Ahora, hay que... Tendremos que haber traído un regalo, me parece. Creo que se regaló un regalo. Una planta. Una planta. Me parece que se regaló. Yo he traído un salame. No, eso al revés, nos dieron. Si les parece lo mismo. No, no, no es lo mismo. Bueno, vamos a comenzar con temas que están relacionados con la inauguración. Sí. Y que han sido preparados por la dirección de nuestra radio. Bueno, entonces vamos a... Pero yo participó la gente del municipio también. La gente del municipio también. Sí. Y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Tristán Bauer, sí, señor. También. También estuvo mirando el ajá. Y lo aprobó. Entonces, sí. Y el tema... Lo aprueba, sí. Lo aprueba, pone ajá abajo. Sí, le pone... Conselo que tiene. Cuando aprueba algo... Ajá. Ajá. Dice. Firmado Tristán Bauer. Muy bien. El tema es... Consejos para ser un perfecto anfitrión. Sí, claro. Usted es muy buen anfitrión. Sí. Usted es muy buen anfitrión. Yo creo que es uno de los mejores. Porque desde que uno entra a su casa... Sí. Usted se desvive. Sí. Incluso me voy. Sí. Para generar una sensación todavía de mayor confianza y comodidad. Sí. Yo a todas las fiestas que fui a su casa, ninguna era suya. Claro, era gente que usaba mi casa. Sí. Gente incluso muy poco conocida por mí. Sí, ya es una... Festejaba su cumpleaños. Como un salón. El otro festejaba la abolición de un noviazgo. Sí. En fin, esas cosas que uno festeja. Sí, sí. Bien. Consejo para ser un perfecto anfitrión. El primer consejo, queridos amigos, es mezclar a los invitados. Sí, señor. Porque si no se arman camarillas. Claro. Y empiezan ahí, por ejemplo, los amigos de Dorio. Sí. Que se juntan. Sí. Están en el balcón los amigos de Dorio. No, van a la habitación de uno. Ah, sí, también. Sí. Y te fuman en la habitación. Sí. Como suerte. Y empagan a los puchos en la sábana. Sí. Claro. Y por otro lado están amigos de otra... Y no se juntan nunca. No, no. Lo mismo pasa a veces con varones y mujeres, ¿eh? Antiguamente se usaba eso. Sí. Varones por un lado, mujeres por un lado. Hoy por hoy está todo unificado. Sí. Sí. Bueno, pero ¿cómo mezcla? Porque llegan los invitados. Usted no puede decir, bueno, tema uno, tema dos. Claro, no. Uno sí puede decir eso. Vos te sentás acá. A vos te tocan cuatro rusos que invitamos de la embajada y te sentamos ahí. Sí. Te van a vacunar. Si quiere le digo uno que le sucedió eso. Sí. Bueno, y a usted le toca con tres rusos que hablan entre ellos en ruso. Claro. Eh, dice papayuba, ochichornia, no sé qué. Y uno le hace, oh. Bien, entonces hay que hacer lo contrario. Es decir, mezclarlos a todos. Mezclarlos a todos. Presentar a los que no se conocen. Sí, eso es fundamental. Porque a veces pasan toda la noche en un mismo ámbito y no se conocen. Y nadie los presenta. Le voy a presentar a su esposa. No, señor. Escúchame, Ricardo. Sí. Vos me dijiste que tu prima tenía interés en conocerme. Eh, te lo dije para que vinieras. Ah, bueno. Siempre es bueno para invitar y que no te fallen, prometer a los invitados que hay una prima o una amiga o una vecina quizás que está interesada en el tipo. Sí, señor. Entonces el tipo viene porque eso se lo cree el tipo. Sí, bueno. No importa lo mal que uno mienta. Si uno dice que hay una tipa que está interesada en voz. Ah, sí, es un tipo. Y el tipo llega con cara de haberselo creído, además, que es una cara. Claro, claro, claro. Y con una cierta ansiedad, como diciendo, bueno, ¿qué espera esta muchacha para tirárseme encima? Sí, bueno, pero es todo un trabajo. Claro. Gracias por haberme invitado. Hace mucho que no nos veíamos. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué noche maravillosa, ¿eh? Qué placer estar aquí. Este es el muchacho del que te hablé. Sí. Debe ser el padre por las canas. Bien, segundo consejo. Katherine. Sí. ¿Vino Katherine? Se llama Marta. Ah. No, dice, puede ser, pero la mejor opción es cocinar en casa. Sí, un Vitteltoné puede hacer usted. Sí. Sí. Pero lo compro en la esquina. ¿Qué Vitteltoné voy a poner? No es lo mismo. ¿Sabes lo que se usa muchísimo? Pequeñas casuelitas, que son muy pequeñas. Entonces, son distintas, por ejemplo, muestras. Pone gnocchis, al rato pone pollo. Pero gnocchi en una casuelita. ¿Un gnocchi? Un gnocchi. Parece que se le olvidó a alguien por no decir otra cosa. No, bueno. Pone cuatro o cinco. Después al rato pollo, al rato verduras. En las mejores casas, contratan siempre a los mismos camareros. Sí. Que son los que conocen los gustos de los invitados. Sí, señor. Bueno, el buen anfitrión tiene su camarero de cabecera. Sí, sí, sí. Y todos los tipos que son de una cierta pizzería. Pero ese día se visten bien. Sí, claro. Se han pinchado bien el nebuto y entran. Messier, la de Muzarela, es aquí. Bueno, sirven con guante blanco. Hay un mayordomo. Ah, muy solemne. Muy solemne. Encargado de dirigirlo. Servilletas de hilo. Cuberterías de plata. Cubierto pesado. Sí. Vajillas para 60 personas heredadas de varias procedencias. Ah. Bueno. Mezclar vajillas siempre resulta elegante. Sí, sí. Usted sabe que cada vez se usa más. Incluso hasta sillas de distintas... Sí, en casa, no me gané en la cara que hay un paisano de cada pueblo. Sí, sí. Hay sillas de aquí, de allá. Es muy vintage. Sí, sabe que le da una onda bodegón, que queda muy bien. Sí. Sí, y las moscas también. Hay que huir de los catering pretenciosos, donde alguien anuncia el plato interrumpiendo la conversación. Ah, claro. Le da el tipo y golpea con un palo en el piso. Pum, pum, pum. Polenta. Polenta. Sí, señor. Dice, cuidado con el alcohol. Ya sabía que... No, el alcohol es terrible. Es un arma de doble filo. Sí. Sí, sí. Sí, emborracharse y recibir gente al mismo tiempo puede ser un suicidio social. Sí, porque usted, imagínese que ya estaba mezclando a la gente en la puerta y ya salió entonado. Transcurre, vamos a decir, una hora de la fiesta, usted tiene por delante nueve horas más. Claro. Es larga la fiesta. Es demasiado larga. Sí, sí, sí. Usted tiene muchas ocasiones para cometer deslices. Sí, señor. En los cócteles, moderar las salsas, mayonesas, todo lo que chorrea... ¿Qué? ...puede terminar en una alfombra o en un sofá. Ah, sí. Decía mi abuela. Sí, esto, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí. Por eso todo lo que es, por ejemplo, panchos con varias salsas. Con las cuatro salsas. Bueno, con las cuatro salsas. El pancho no es muy refinado, ¿no? No, pero puede ser algo muy simpático. Sí. Bien. Lo poco agrada y lo mucho cansa. Sí, señor. Dice aquí. Siguiendo esa máxima. Sí. Cuidado con los discursos, como el de la heladería. Bueno, lo que puede decir es lo mínimo. En un minuto determinado de la fiesta, usted se pone en la punta de la mesa y dice, este es un momento muy especial para mí, porque estoy rodeado de todas aquellas personas con las que quise estar, con las que quiero, inclusive. Sí. Porque se me parece que ella no quiere más. La quise cuando era chico, ahora ya se me pasó. Tampoco son bien vistos los espectáculos, así como mariachis y danzas del vientre. Sí. Vamos a hacer esta noche danza del vientre o mariachi. No, viene Nélida del vientre a bailar. Ah, claro. Claro, mariachi del vientre. Sí, porque las danzas, en general son las danzas árabes las del vientre, ¿no? Sí, son fantásticas, en cuanto a sensualidad, a despliegue. ¿En qué consisten? Perdón mi ignorancia. La mujer va serpenteando, la bailarina. Generalmente son mujeres las bailarinas. Las bailarinas son mujeres y los bailarines son hombres. Eso es lo que se llama discriminación. Quiero decir que muchas veces el protagonismo de la danza del vientre lo tiene la mujer, no el hombre. ¿El hombre qué danza hace? ¿De qué parte? De la panza. Claro. Y incluso tradicionalmente se hacen rollitos de dinero y se van poniendo... No, pero en una fiesta no. Bueno, la bailarina. No, no. Eso ya está completamente... Bueno. No sé si es una tradición. Es una tradición. La árabe puede ser. No. Sí, la tradición. Bueno, pero hay tradiciones que son abominables. Bueno, bueno, señor. Yo me pongo a bailar. Viene un tipo y me pone 20 pesos abajo del calzoncillo. Sí, no. Dejá 50, le dice. Sí, yo le digo. Sí. Ya que te vas a incinerar así. Sí. De que valga un poco la pena. Claro, para que te dejo un lugar. Bueno, sí se trata de bailar. De todo un poco. Sí, señor. Universal. Huya del reggaetón y de la servillana. ¿De la sevillana? Sí. ¿Por qué? Porque por ahí se pelean a la mitad del baile. De los cuchillos. Sí, de la sevillana. Debe ser música tradicional de Sevilla. No, la sevillana es esto. Ah, fenómeno. Para eso voy a poner un poco más de espacio antes de que arruinemos toda la fachada. Se sale la pintura. Sí. Esa es la... Bien. El hijo del esparate no se quiere meter a fraile. Se quiere meter a fraile. El hijo del esparate. Ay, le, 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 le. Esa es una sevillana. Sí, señor. Ahora, huir de la sevillana. Si nunca me persiguen la sevillana. Yo voy, he ido a miles de fiestas, nunca me persiguió una sevillana. Y si la cumbia, por ejemplo. Claro. Y además nunca se presenta una sevillana en ninguna fiesta que hemos ido, tampoco. No, no, no. Y bueno, y ahora... La primera sevillana que escucho desde que tenemos el programa es esta, que acabo de tocar yo. Si voy a esperar que la toque otro... Sí. Lo que sí, ahí mencionaba el reggaetón. Hoy por eso es una música muy popular, el reggaetón, con muchísimo éxito. Sí. Que le viene todo, tiene la voz gangosa del reggaetón. La voz gangosa y habla de cosas del cuerpo. Muévelo, 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 sin parar, muévelo, muévelo, muévelo. Esta boca ya parte del cuerpo. Sí, bueno, claro. Mueve esto, mueve aquello y estarás bailando. Parece una botella, parece una botella. Lo que te tomaste, lo que te tomaste. Bueno, si usted quiere ir al baño, esto ya no tanto para el anfitrión, sino para los invitados. Si el anfitrión quiere ir al baño, bueno, que va a hablar. Lo tiene que tener preparado el baño, no es como cualquier día. No, no, no. Hay muchos que van al baño para ver en qué estado está. Claro, porque el baño dice mucho de nosotros. Sí, señor. Somos el baño que tenemos, señor. Sí. Vayan, vayan teniéndolo en cuenta. Ahora bien, si usted quiere ir al baño, con respeto. Sí, bueno. Con respeto. Sí, señor. Usted, por ejemplo, va a la casa de quién puede ser. Sí. De Fernando Bravo, por ejemplo. De Fernando Bravo. Se va y dice, mirá, Fernando, qué tal. Sí, qué tal. Mirá, no sé cómo lo vas a tomar. Sí, qué, qué. ¿Sos dueño de decirme que no? Y que esto no lo está. Pero, mirá. ¿Pero qué? Podría ir al baño. ¿Qué? ¿Pero qué, qué? ¿Qué dijo? No entendí. ¿Qué dijiste? Sí, podría ir al baño. Pero sí, claro, Alejandro. ¿Cómo no? Hombre. Está bien, está bien. Permiso, ¿eh? Ah, perdón, perdón, Fernando. ¿Dónde queda? Claro, porque esa es una de las peores cosas que puede suceder. Es el argumento de un montón de cuentos. Claro, la confusión. Claro, la confusión. Resulta que había un tipo que quería ir al baño, pero en cambio se metió en... Sí, señor. Bueno, ese es el comienzo de las mejores historias de Occidente. Sí, y de las peores también. Claro. ¿Cómo comienza Macbeth? ¿Comienza en un baño? No, no, comienza de un modo completamente distinto. Ah, bueno, señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo creo que es mejor no avisar que uno va al baño. Bueno, antes de entrar, sí. Ah, bueno, pero... Porque si es un baño, no como un baño de confitería, sino un baño de casa, doméstico. Sí. Bueno, hay que ver si está ocupado. Bueno, pero supongamos que está la puerta abierta de par en par. Pero a veces no anda la cerradura. Ocurre, y a mí me ha ocurrido, se lo voy a confesar, que uno llega a algún baño y no anda bien la cerradura y uno tiene que estirar mucho la pata y trabar la cerradura, de modo que uno queda prácticamente abierto de pierna. Bueno, está favorecido, ¿no? Discúlpeme, ¿no? Sí, sí. Lo voy a contar. Bueno, cuéntelo. Total, estamos entre gente... Si lo cuentas con respeto, por supuesto que sí. Sí, estamos entre gente que no nos ha visto nunca. Sí, pero no hay ningún problema. Aquí usted puede hablar. Bueno, bueno. No le diría calzón quitado. Había ido a casa de X actor. Una celebridad nacional. Una celebridad, no importa el nombre. No importa. No importa. Entonces, bueno, como recién dije. Pedro Albano, sí. Pero este actor no me dijo. Mira, oh Alejandro, que la cerradura no anda. ¿Qué es lo mejor en ese caso? Un amigo. Bueno, claro. Un amigo de custodia. Claro, usted lo pone adelante de la puerta. Claro. Aquí no entra nadie. Perfecto. Respondés con tu vida. Sí. Sí, señor. El tipo pela incluso un bufoso. No, pero tampoco para tanto. Mira, señor. El caso es que en determinado momento se abre la puerta. No sabía realmente qué cuidar. ¿Usted ya estaba dentro del baño? Sí. Yo entré al baño. ¿Había comenzado la faena o...? Estaba peinándome. La faena. Sí. Y en eso se abre la puerta y aparece una anciana. Una señora grande. Una señora grande. Muy bien. Muy respetable que procedió a desmayarse. En ese mismo momento. Entró, contó hasta dos y se desmayó. Bueno, pero contó hasta dos. Pero antes pegó un grito incluso. Claro, en el uno. Imagínense, ante la posibilidad de un escándalo en casa de un actor como ese. Sí, sí, sí. Agarré. Sí, para mí. Y... Salió a avisarle a todos que se había descompensado. No, por el contrario. Me puse para que nadie pudiera entrar. Pero la señora dónde estaba. Del lado de adentro. ¿Y la señora dónde estaba? Desmayada en el piso. ¿Qué señor le va a... Yo lo que no quería es que entrara nadie. Sí, pero eso, cuidado que tiene patas cortas, ¿eh? La señora sí. No, no, la mentira es. Era una señora de... Baja esta... No, no, está bien, señora. Muy, muy educada la señora ahí. Sí, sí. Muy desmayada en el suelo. Ahora, pero escúcheme. Bueno, yo terminé de vestirme. Ah, estaba desnudo, claro. Claro, sí, sí. Siempre cuidando la puerta, que no entrara nadie, que no entrara nadie. Y... Hasta que me escapé por la ventana. Ah, bueno. ¿A la calle? Al jardín. Ah, un jardín. Bueno. Bueno. Por la ventana di la vuelta y aparecí. ¿En la fiesta? Y a la señora la corría un poquito y la puse como trabando la puerta. Claro. Sí, pobre señor. La verdad que usted es buena persona, ¿eh? Claro. Di la vuelta y había algunos que querían entrar al baño y hacía fuerza. ¿Usted se hizo como el que estaba en la fiesta? Claro. ¿Qué pasa? Está ocupado el baño, pregúntale. Señor. No, dice, pero no abre la puerta. Empuje fuerte. Pero qué miserable, señor. ¿Y en algún momento abre la puerta? Sí, bueno, yo me comedí para abrir la puerta. Ah, usted mismo también. Yo mismo. Sí. Ah, qué barbaridad. Debe haber algo ahí, señor. ¿Cómo debe haber algo? Porque no anticipe. No va la señora, por favor, desmayada. Por ahí se abre la puerta, la señora. Y la señora ahí. Bueno. Desmayada. Desmayada. Bueno, vinieron, la abanicaron un poco. Le dieron a oler, no me acuerdo qué. Perfume por ahí, alcohol. Puede ser. Claro, claro. Y en eso se despierta la señora. Bueno. Me ve a mí, grita y se desmaya otra vez. ¿Otra vez? Ahí es donde yo empecé. Y sí. A dirigirme hacia la puerta. Y no sé cómo habrá terminado el episodio porque me fui. Y sí, señor, hizo bien. Pero son cosas que pasan y cuidados que hay que tener con el baño. Con el baño. También hay que preguntar quién es la novia de quién. Eso sí. Usted tiene que agarrar a algún amigo o alguien de confianza. Sobre todo en los casamientos también. Que hay mucha gente sola. Solas y solos. Y usted pregunta, escúchame. ¿Cuál es? ¿Esa de blanco quién es? Es la novia. Es la novia. Pero decís, ¿cuáles están solteras y cuáles están casadas? ¿Pero usted quiere iniciar una relación en el casamiento? Sí, ¿a qué voy a ir? No, bueno, no sé, señor. A llevarse a caldo. Bueno, en el casamiento, sí, puede ser una situación propicia. Sí, porque hay alcohol. Después empiezan a bailar el baile carioca. Eso es lo último, el carioca. Bueno, ahí empieza toda una confianza. Sí, y a mí me gusta ese episodio donde la novia, que va con varias ligas, digamos. Sí, lleva varias ligas la novia, ¿verdad? Ya no se usa más, me parece. Siete, ocho. ¿Cómo que no se usa más? Ah, no sé, ¿se usa eso? No se deconstruyó, ¿verdad? Todo el tiempo. Hacen casamientos nada más que para él. Sí. Y entonces empieza a sacarse ligas y a entregarlas... A hombres. A hombres. Y ahí es donde el novio... Y sí. ...estalla y dice... Pero escuchame. Pero, ¿qué cara de qué me ves? Y se va. Después lo van a buscar unos amigos. Al final vuelve cuando ya la novia se despojó de todas sus ligas. Sí, es peor aún, porque creo que es el novio que le saca las ligas y las entrega a otros. No me digas, ¿estás seguro de eso? Sí, sí, es un simbolismo del patriarcado más increíble que se puede imaginar. Bueno, el matrimonio en general en todas sus pases, digamos. Sí, señor, bueno. Es patriarcal desde el principio hasta el final. En Montegrande, donde vivo yo, hay una costumbre que es muy polémica. Che, no se rían tampoco. No era para reírse ahí. En Montegrande existe la costumbre que el padre lleva a la novia a la iglesia en un auto, pero arriba del auto le pone un moño, como si la novia fuera un regalo que el padre lleva. Salga de Montegrande alguna vez porque ocurre en todo el país. Le ponen un moño arriba del auto directamente. No arriba de la novia, digamos. No, no, no. Pero bueno. Eso sería mucho peor. Sí, sí. En el techo. Es como que usted ve venir un regalo. Sí. Ahí por la avenida y el moño va volando, ¿no? Porque tampoco es un moño muy instalado. Sí, y que es la novia. Es la novia. Es la novia. Termina ahí. Me imagino que esos moños se alquilan o se compran, porque los usa una vez. Cómprelo, señor. Pero no, pero señor. ¿Qué le puede costar un moño? Alquiler de moño. Sí, señor. Sí, se alquila todo hoy en día. Lo que sí es cierto es que muchas veces el auto no es el verdadero del padre. Claro. No, es uno un poco mejor. Sí, es un auto un poco mejor. El padre tiene ponerle una camioneta estanciera. Sí. Y por más que la trate de hacer parecer un Parkard del 37, no. No. Entonces por ahí, alguien que tiene un auto así medio pelo, negro, viene con el auto. Lavado. Y ahora que me hace pensar, es todo bastante ficticio. El padre llega con un auto que no es de él. Los novios se sacan fotos en casas y mansiones que no son los de ellos. Y así, y así durante toda la vida. No, bueno. Y todo así. Algunas preguntas que voy a hacer de puro ignorante. El dueño de casa, ¿puede irse a porillar en algún momento? No, no, señor. El tipo dice, mal, ya me tienen, podría irme a dar. No, me parece que... Incluso lo anuncia, dice, bueno. No. Este cuerpito. No, señor, no, para nada. A menos que usted tenga mucho personal contratado y esté en un lugar, en un Aras, por ejemplo, usted es dueño de una Aras. Ah, qué lindo. Linda fiesta hiciste. En Aras del matrimonio. Y le dice, bueno, muchachos, yo me voy yendo, háganos lo que quieran. Adiós. Adiós. ¿Helados vende? Helados. Y vos. Decimos dos más o menos parecidos. Pongo el suéter y lo voy. Bueno, bien. Hay que tratar de evitar las peregras íntimas. Sí. Bueno, hay varios temas que me parece que en una fiesta no se pueden tocar. No. En primer lugar, política. No. En segundo lugar, religiones. No. No. Tercer lugar. Política. Política otra vez. Política con religión. No. Y va a decir fútbol. Pero no, fútbol puede ser. Pero hay varios temas. ¿A quién le interesa eso? Bueno, sí. ¿Y de qué habla, por ejemplo? Dice. Del día. Cosas de la circunstancia de ahí. Hablan del vino que están tomando. Del vino. Y este ricino. Sí, no, ricino no. Vos sabés que lo estuve paladeando el vino. Sí, 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 ya sabemos. Lo paladeaste, lo lengüeaste. Usted no hacía todo, menos paladearlo. Pasaba por el paladar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Lo toma manguera. Se saltaba el paladar. Vos sabés que es un Malbec que me remite al terruño. Sí. ¿Al qué? Al terruño. Y me parece encontrar gotas de castaña. Qué temperamento, ¿no? Sí, sí. Te digo, muy amplio en Boca, ¿eh? Sí. Sí, en Boca fue muy amplio. En San Lorenzo no hizo nada. No, porque tiene madera. Sí. Tiene madera. Adentro el vino, ¿no? Sí, vienen con los pedacitos de madera adentro de la botella. Igual que en la heladería que inauguramos ayer. Sí. Están los pedazos, ¿en la frutilla? Sí. Los pedazos de frutilla. Ah, espectacular. ¿El de durazno? Sí. Los pedazos de durazno. Qué bárbaro. ¿El de chocolate? ¿Pedazos de chocolate? No, papel. Ah, no, bueno, no. Papel brillante. No, eso es una heladería artesanal. Yo la vi la que inauguraron. Es de un italiano que vive mitad acá y mitad en Italia. Sí, sí, siempre se dice que los italianos heladeros viven, siempre en verano. Sí. Cuando acá se hace invierno se van a Italia. Se van a Italia, sí. A trabajar de heladero. Sí. Y así. Pero en Italia no dicen, vive mitad acá y mitad en Argentina. Yo no escuché nunca. No, no sé por qué nunca estuve en Italia. Mire, si me voy a Italia nada más para ver lo que dicen los tipos. No me importa a mí lo que digan en Italia, que digan lo que quieran. Le sirven en Italia, le sirven menos helado en el cucurucho que la medida de acá, ¿eh? Le sirven menos. Le sirven menos. ¿Sabés que hablando con un heladero me confesó? Yo, por ahí no es el tema que estábamos hablando, pero... Sí, pero hoy el tema está bajo la advocación de la heladería que inauguramos. Bueno, un heladero me dijo, la única forma de fundir a un heladero es que todo el mundo le pida sabor zamballón. Porque si gasta en huevos, toda la ganancia de un mes. No, bueno, pero... Un kilo de zamballón lleva como 40 huevos, azúcar, vino, marsala... Lo mejor es decir, zamballón y zamballón no nos queda. No, no, pero... Si no tiene zamballón tiene que cerrar la heladería porque le va a la gente a pedir zamballón. Tiene que tener zamballón. El santo de hoy, zamballón. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Qué buen anfitrión resultó. Sí, la verdad que la pase va a dar una fiesta. Ahora sabe una cosa de un buen anfitrión, como lo somos cada uno de nosotros. Sí, señor. Así que le voy a decir que ahora mismo voy a ir a la puerta misma del teatro, si Gillespie me acompaña. Por... Sí. ¿Cómo? Sí. Ah. Para recibir a cada una de las personas que va a visitar las instalaciones que se están inaugurando. Bueno. Si me permite, son unos minutos nomás. Bueno, yo los esperaré. Sí, por supuesto. ¿Puede ser? Vamos. Y por ahí me doy otros consejos, qué sé yo. Bueno, cómo no. Permiso. Ya venimos. Ahora que estamos solos, bien, podríamos aprovechar para leer una linda historia que cuenta Voltaire. La historia de los tres cristos de Ipsilanti. Esto. Hay un comentario que hizo Voltaire acerca de un ensayo que se llama Crímenes y castigos de César Beccaria, un hombre que escribió mucho acerca de delitos, de castigos, cosas así. Parece que había un señor llamado Simón Morin que fue quemado en la hoguera, ¿qué tal?, en 1663 por gritar a los cuatro vientos que era Jesucristo. Poco antes del fuego, el pobre Morin tuvo la mala suerte de conocer a otro señor que estaba convencido de ser Dios en el manicomio en el que fue encerrado, ¿se entiende? Lo tenía Ana Morin en el manicomio, él decía que era Cristo y por ahí aparece ahí en el mismo manicomio otro tipo que también decía que era Cristo. Y escribe Voltaire, Morin quedó tan impactado por el disparate de su compañero, no por el propio, mirá si estará loco, ¿eh? O sea, para Morin estaba más loco que para cualquier otro, porque tenía un argumento adicional, que era, mirá si va a ser Cristo, si yo soy Cristo. Bueno, sin embargo, Voltaire dice que Morin quedó tan impactado por el disparate del compañero, que reconoció su propia locura y aparentemente recuperó el sentido durante un tiempito. Pero por desgracia para Morin, aquel momento de lucidez duró poco y las autoridades perdieron la paciencia y finalmente lo asaron a fuego lento por su blasfemia, ¿no? Bueno, hubo varios que creyeron ser Cristo y esto llevó a comienzo del siglo XX, ya mucho más cerca de nosotros, a que un psiquiatra desarrollara una extraña teoría, de la que ya hablaremos. Cuenta el historiador español Alejandro Gamero, que en la década de 1940 se produjo en una institución mental del estado de Maryland un encuentro insólito. Dos mujeres que habían sido ingresadas por creer a ambas que eran la Virgen María, se encontraron por casualidad y entablaron una conversación. Después de hablar durante varios minutos, la mujer de mayor edad se presentó como María, Madre de Dios. Ante esto, la otra paciente respondió, debe estar loca, porque yo soy la Madre de Dios. Frente a algunos de los atónitos miembros del personal del hospital, las dos mujeres porfiaron un largo rato sobre sus identidades. Finalmente, la de mayor edad se rindió, dijo, si tú eres María, entonces yo debo ser tu madre, Santa Ana, basándose en la diferencia de edades. ¿Qué se dice? Tan loca no estaba. Lo que demostraba, dice el redactor de este informe, este encuentro, era que al enfrentar a pacientes con el mismo delirio de identidad, podía conseguirse que alguno de ellos abandonara su fantasía o al menos la cambiara por otra. Esta anécdota clínica se publicó en una edición de 1955 de la revista Harper's Magazine, y así fue como cayó en manos de un psicólogo llamado doctor Milton Rokic, que la leyó con gran interés. Rokic se preguntaba qué podría suceder si se emparejaba deliberadamente a pacientes que compartieran el mismo delirio de identidad. Según su hipótesis, al enfrentar a dos individuos disputándose una misma identidad, se produciría un conflicto en el que podría entrar en juego la cordura. A través de la confrontación, Milton pretendía agreguetar la identidad delirante de los pacientes, y bueno, para observar si se presentaba un ápice de razón o de cordura. Así que después de obtener una beca para su investigación, Rokic, empezó a buscar dobles mentales. Y un día le informaron que en un hospital había tres pacientes y los tres creían ser Jesucristo. Uno se llamaba Joseph Kassel, de 58 años. Bueno, antes de autopercibirse como Cristo, el tipo este creía que podía ser envenenado. Y entonces olía la boca de todos para ver si querían envenenarlo. El segundo Cristo era Clyde Benson, de 70 años, que había sido encarcelado por borracho, pero uno va progresando. Clamó que era Dios, Jesucristo, qué sé yo. Esto sorprendió mucho a los alegados, mientras porque Clyde era ateo. Al final lo internaron en un hospital psiquiátrico. Y el Cristo más joven era León Gabor, de 38 años. Había tenido una educación cristiana muy mística. La madre estaba un poco loca. Y según contó el párroco de su iglesia, esta mujer, la madre, rellenaba cada hueco de la pared con un crucifijo y cada silencio con un rezo. Un día León empezó a escuchar voces que le decían que él era Jesucristo. Y empezó a destrozar todos los ídolos de su madre. Bueno, la agredió, etcétera, etcétera. Y este doctor, el Rockich, empezó un experimento con los tres cristos. En un hospital, que era el hospital estatal de Ypsilendi, en Michigan, en 1959. Se encontraron los tres cristos en una sala. Rockich se presentó, explicó que iban a pasar mucho tiempo juntos. Le pidió a cada uno que hiciera una breve presentación. Tal y como esperaba, todos se presentaron con sus entidades delirantes. Y empezaron a pelear. No, que Cristo se oyó, que te pensá, qué sé yo. Y durante los siguientes meses, Rockich dispuso que los tres cristos estuvieran juntos todo el tiempo. Camas en la misma habitación, asientos adyacentes en el comedor. Los puso a trabajar a los tres en la bandería. Buah. A medida que pasaba el tiempo, la tensión era cada vez mayor. Los debates, más apasionados. Cada uno se esforzaba por mantener un comportamiento racional, pero se peleaban y se peleaban. Después de intentar resolver sus diferencias, a las trompadas, los pacientes se adaptaron a la situación. Cada uno a su manera, ¿no? Uno de ellos tuvo la reacción más racional, digamos. Estaba convencido de que los otros dos eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que estaban locos. Y él no. Esa es una reacción racional. El segundo, pensaba que los impostores eran muertos, revividos y movidos por máquinas. Y el último, evolucionó en sus delirios hacia una nueva y disparatada identidad. Decía ser el virtuoso y divino Estiércol. Casado, además, con Madame Yeti, una esposa imaginaria de dos metros de altura. Aquí el doctor Rokic vio que el experimento se le estaba yendo para el lado de los tomates. Decidió cambiar de estrategia e introdujo un nuevo conflicto. El psicólogo envió a los pacientes cartas relacionadas con sus nuevas identidades. Sobre todo lo intentó con el recién bautizado virtuoso y divino Estiércol. A quien mandó cartas firmadas por su ficticia esposa, Madame Yeti, en las que le recordaba su verdadero nombre y le pedía que abandonara su nueva identidad. Pero el paciente empeoró. Entró en una crisis emocional y chavo. El 15 de agosto de 1961, dos años después de la primera reunión de los Tres Cristos, Rokic, el doctor, tuvo que aceptar que su experimento había fallado y lo dio por concluido. Se despidió por última vez de Gabor, Benson y Gassel. Esos eran los nombres verdaderos de los Tres Locos. Anos más tarde tomó todas sus impresiones sobre esta experiencia y escribió un ensayo titulado Los Tres Cristos de Ipsilac. Ahí Rokic reconoce que el experimento no había aportado ayuda ninguna a los pacientes. Y en un apartado lleno de culpa, el doctor Rokic incluso dijo que él estaba más loco que los otros tres. Partiendo de la idea de que él había jugado también a ser Dios con la vida de tres personas. Y escribió, realmente yo no tenía el derecho, ni siquiera en nombre de la ciencia, de jugar a ser Dios y de interferir en la vida cotidiana de aquellos muchachos. Finalmente, Rokic, más loco que nadie, murió en 1988. El libro que escribió sobre el experimento se adaptó para una obra de teatro y para una película. Y dos óperas. En la película trabajaba Richard Gere, o alguien que creía que era Richard Gere. En sus últimos años, doctor Rokic estaba más loco que cualquiera. Cuando le preguntaban dónde había nacido, él contestaba, soy un hombre de ningún lugar. Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No, a man, please, listen, you don't know what you're missing. No, a man, the world was out of the man. He's as blind as he can be, Chelsea's what he wants to see. No, a man, can you see me at all. No, a man, don't worry. Take your time, don't worry. Live it on, if somebody else lends your hand. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his no-world plans for nobody Making all his no-world plans for nobody Es el trío sin nombre Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos hoy en Mercedes Reinaugurando el hermoso teatro argentino Que queda en funcionamiento así Ad infinitum con funciones nuestras Sí, de este modo Hay gente amiga aquí Y gente que no nos conoce Sucede en todos los lugares del mundo Exactamente Señoras, señores, este es el mejor momento Para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, quiero ser astronauta Bueno, está bien Bien, nene Muy bien Bueno, gracias Usted sabe que es la moda del momento Sí Es, yo oigo la palabra astronauta ¿Y qué? Y nada Ah, bueno ¿Tiene salida laboral? Todos los grandes magnates millonarios de la tecnología Todos tienen cohetes espaciales, van al espacio, todo Sí Bueno, no sé si todos, ¿no? Pero bueno Bueno, algunos Sí, unos O casi ninguno Bueno, señor Sí, astronauta Amigas, amigos Implica no solo tener formación Y estrenar Entrenar Entrenar el cuerpo Sino también tener fortaleza psicológica Sí, fundamental No, no, no Si yo le digo Usted es un imbécil Claro ¿Usted cómo reacciona? Te voy a matar No, no, no Tiene que tener templanza Porque, bueno No crea que me va a ofender No, nada Ni siquiera responde No crea que le voy a decir Que no crea No, no, señor ¿Sabe por qué es esto? La templanza psicológica Porque uno va a estar de repente En una cascarita de nuez Seis meses en el espacio Con dos tipos más Sí, sí, señor Imagínese la paciencia que hay Sí, sí Por ahí la primera noche Que están en el espacio El tripulante de al lado le dice Vos sos un imbécil Claro Adentro de la nave Claro Y todavía faltan dos meses Sí Bueno, por eso Usted no responde No sé No, no Si tiene Si pasó el psicofísico No Pero pueden pasar muchas cosas Dentro de una nave Sí, señor Por ejemplo Uno Empieza A sentir miedo Che Carlos Sí ¿Qué pasa? Tengo miedo, loco Volvamos ¿Qué volvamos? Si recién estamos Volvamos, loco ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Si pasamos el examen psicológico No tenemos miedo No, pasamos el examen psicológico Después nos caemos dentro de un volcán No, pero escuchamos una cosa ¿Qué gano, loco? Que me voy a morir tranquilo No, pero No tenemos miedo Acabamos de entrar en la atmósfera En la atmósfera ya estábamos Salimos de la atmósfera Buenas, Carlos Vos estás desubicado No mires por la ventanilla ¿Con quién me tocó? Dios te libre ¿Con quién? Ya estamos en el espacio exterior Es lo que digo Ocho años estudiando estuvimos Ya estamos en el espacio Ya pasaron todos los límites Y ahora tenemos que convivir Bueno, yo no quiero Ahí está No quiero y no Voy a boicotear No, no voy a boicotear Voy a boicotear este viaje Cuidado Agarro Cuidado No, no Rompo todo, rompo Pero escuchamos ¿Sabés? Es mucho más peligroso Estar caminando Por la calle Corrientes En Buenos Aires Que estar acá Bueno, yo entonces Me voy a caminar A la calle Corrientes No, no Le digo a cualquiera Que esté corriendo riesgos ahí Que venga acá No, no Nosotros somos En estas condiciones Un mismo organismo Los tres No, señor Sí, sí Somos un mismo organismo Conectado A mí eso no me lo dije Sí, sí No, bueno Yo soy el cerebro Estamos conectados Por esta manguera Sí ¿Esta? No, señor Por favor Por esta Ah Que es la que Conecta el oxígeno Claro Entonces si uno sale Queda El agujero vacío Como diría un cantante Alberto Corrientes Sí Cuando un amigo se va Queda el agujero vacío Sí, no sé si dice El agujero Me parece Y entonces ¿Qué hacemos? Porque no tenemos Un corcho Un tapón Y te tendríamos que tirar Por la ventanilla Además Que no hay ventanilla No, por la escotilla No, además muchachos En el protocolo que firmamos Sí En el entrenamiento Dice que si por algún motivo Alguno de los tres Tiene una descompensación Ni muere Sí Dios no lo ¡Ay! No Lo tenemos que largar En el espacio Sí Y lo peor es que Lo seguimos viendo Porque flota Sí Pasa Está todo el día Como margenete Dijeron que existe La posibilidad De no poder volver Bueno Siempre existe esa posibilidad Claro Que nos quedamos En luna En la luna En luna Decimos nosotros Lo de la NASA Sí Bueno O si no En espacio Sí Pero igual mirá Que si quedamos en luna Cobrás doble presentismo ¿Y en espacio? Y desarraigo Todo Hay que sumarle En espacio es mucho más Pero lo que pasa Es difícil ir a cobrar Ojalá quedáramos en la luna Porque quedó La bandera El jeep Todo lo del primer viaje Sí Del Apolo Tenemos ahora que El jeep como que lo ataron Tenemos ahora Que poner bandera en luna Sí Tenemos que poner la bandera Trajeron otra bandera O es la misma Que la volvemos A poner en valor No, señor Es una bandera nueva Tenemos otra Igual Igual nos hicimos ya La foto en el estudio En tierra Por la duda Ya está esa En tierra Siempre es más seguro Que en luna Sí, sí Más vale bandera en tierra Que mil goblantes Que plata en mano Sí Pero entonces Si llegamos Vamos a hacer la foto Verdadera también Además Imagínate Héctor Muchachos Estamos cerca De uno de los planetas Momento ¿De cuál? Acá me marca el mapa Sí Esa es la filcar Que no, no El radar me está marcando Que hay un planeta cerca ¿No será un planeta Que nadie ha descubierto? Puede ser Nos seremos famosos Sí Sí Haremos una obra En la calle corriente Ya lo veo La gran marquesina Sí Dirán nuestros nombres El planeta De Carlos Roberto ¿Y yo cómo me llamaba? Héctor Héctor Qué hermoso pasaje El mundo hablará De nosotros Muchachos Sí Sí Y en el cine argentino Habrá películas Con actores Que harán de nosotros Sí Dale Pará Pero Un poco Che Pero qué plato Y Martín Te van a decir Las de enfrente ¿Sabés lo que voy a hacer Apenas llegué? La voy a llamar A la Moni Y le voy a decir Descubrimos un planeta Moni Y sobran todo Un poquitito Nomás Un poquitito ¿Sabés cómo se va a poner? Se va a arrepentir De haber elegido a Luis Como no Sí ¿Qué planeta descubrió Luis? Andá Muchachos Andá Muchachos Muchachos ¿Qué? Estamos aterrizando Pampa Gaucha Luna Gaucha Estamos a lunes Luna 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 de Arran Luna Al fin La luna Sí Es nuestra Voy a saltar No, yo voy a saltar primero No, no Yo voy a saltar No, yo Ya me pensé la frase No, pero yo también pensé una Y vos no vas a saltar Yo me quedo cuidando la nave Vos no te irás Cuidado porque ¿Quién me asegura? Que vos Ni bien pisamos la luna Te vas a tierra Pero muchachos Si hicimos un juramento Sí Hoy un juramento Mañana Un mexicano como este Que cambió de tono ¿Cómo se ve la tierra desde aquí? Mirá Parece la luna Parece la luna La que está en el cielo Es igual Y acá Mirá la luna Es igual a la tierra Todo Mirá la parada del colectivo Muchachos Mirá una heladería Sí ¿Cómo puede ser? Aquella que está allá ¿No es tu novia? La Moni Mirá con quién está Con Luis Mirá dónde la lleva Está por tomar 53 Qué miserable Pero no la pusiste en marcha vos Pero cuando miré el mapa Se ve que la tierra es redonda entonces Es redonda Acá es redonda Dimos toda la vuelta entera Y ahora llegamos al mismo lugar Bueno Sí ¿Vamos de nuevo? Qué desperdicio de nafta Vamos de nuevo Vamos de nuevo Métanse adentro de la nave muchachos Tenemos que controlar todo Ventanilla Cerradas ¿Sigo? Sí Es la única cosa que sé No Escotilla Todo termina con ella Sí Cerrada Cerrada Vainilla Semilla Etcétera Mi bonavilla Bueno Por favor Pongamos Las mangueras En contacto Para recibir el oxígeno ¿Cómo es el perfil De una astronauta? Bueno A ver Ha cambiado mucho Con el paso de las décadas Sí Sí El astronauta de hoy No es como el de ayer No Tampoco pasaron tantas décadas Bueno Pero acá Yo le leo lo que dice Acá hablan de Yuri Gagarin Sí El primero El ruso Gagarin Sí ¿Sabe qué decían? Por ahí Que Yuri Gagarin Había llevado discos De Lolita Torres Sí señor Es verdad Es verdad Sí Sí Porque era muy popular Yuri Gagarin En Rusia Y Gagarin Era muy ruso Eso sí Soviético En ese momento Era soviético Bueno ¿Y ahora cómo son? Bueno No se sabe ¿No vio los trajes De astronauta de ahora? Los trajes cambiaron Totalmente ¿Cómo son? Son medio así Ahora es como un jogging Sí Es la jogging esta Que uno tiene Los domingos Jogging común Y se pone en un cajo Mucho pantalón corto ¿No? Sí Vi el viaje Que hizo la empresa De Elon Musk Yes Bueno Los trajes Parecían ropa deportiva Y antiguamente Eran trajes Ahora lo que dice Que son todos Ingenieros Geólogos Físicos Biólogos Sí Tintoreros No, no No sé si tintoreros Pero Tienes que ser profesional Y las misiones Que se vienen Las misiones Jesuíticas No, no Hay misiones Ah, no 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 te obsesiones Con la carrera técnica Sí Nos dice el doctor Sí Muñoz El Orza ¿Le dicen El Orza? Le dicen El Orza No, señores No te hagas El Orza No, señores Es el apellido Es el apellido Del especialista Muñoz El Orza Está muy bien Ser ingeniero Aeronáutico Pero un vulcanólogo Un bioquímico Un geofísico Incluso un médico También Sí Igual traten de llevar Un astronauta La próxima vez Sí, claro Porque si no Pasa como con el señor Sí, se llenó de gente Y al final Sí, mucho Qué sé yo Geólogo Y todo A ver, nombrenme Los cinco planetas Claro Cámbrico Silúrico Devónico Carbonífero Y pérmico Pero eso son las eras geológicas No me importa, señor Después Estrena tu cuerpo Entrena Ah, menos mal Atención porque El astronauta Tiene que tener Un estado físico Impecable Impecable No puede tener Mucho sobrepreso Tiene que ser un Hércoles Hércules Hércules Perdón Es como en los pinotos Ah, mi Hércoles Mi Hércoles Tiene que soportar Las presiones Las cosas del cuerpo Tiene que estar perfecto Perfecto Bueno, sabe que En el entrenamiento Del astronauta Lo ponen En un tubo Con viento en contra Oh Sí, sí Que se llama Que le ponen Un tubo con viento En contra ¿A dónde? No, no, señor No Al tipo todo Lo meten adentro De un tubo con viento En contra ¿Qué sentido tiene? Túnel de viento ¿Dónde va a encontrar Un viento en el espacio? Para probar Porque si él Si él aguanta todo eso Sí, puede aguantar Cualquier cosa Claro, entonces Y le dice Bueno, vení Ahora vos caminá Vení para acá Le dice Claro Y el tipo Y el tipo va y queda No, y después Lo meten en una especie De cápsula Que gira Sí Y lo ponen Boca abajo ¿Es verdad, señor Adentro? Pec Un nave espacial Pero a mí a la noche Me da ganas de picar Va, la noche siempre Acá, ¿no? Sí Pero me da ganas De picar algo Ver una serie Podemos ver algo Sí Y... Salamín de Mercedes Una píldora De Salamín de Mercedes Adentro que llueve ¿Cómo puede ser Que una píldora Bueno, sí Es así La técnica No es como antes Sí, bueno Bueno Después Los astronautas Pueden llegar a vivir Hasta 16 amaneceres al día Claro Porque van alrededor de la tierra Claro Y están De él y amanecer Y anochecer Amanecer y anochecer Sí, sí ¿Qué me dice? ¿Qué hace? ¿Canavera? Y... Bueno Acá dice El paso del tiempo También es extraño Es raro el paso del tiempo El paso del tiempo Escorre Y por eso Si van en contra De la gravitación De la tierra Sé constructivo En el espacio Sí Esos tipos que están ahí Uy, de acá no salimos vivos No, bueno No, no Uy, ya Esto me voy a comer No, no Y además colaborar Porque todos tenemos que limpiar Yo pasé el trapo a la mañana Y ya estás Entraste con los pies embarrados No sé de dónde Pero entraste así Ya no De casa Claro No puede ser Que anda Ponete los patines Por lo menos Porque... Ahora, escuchame una cosa Yo tiene un baldazo de agua Se fue todo para el techo Sí Es muy difícil Sí, es muy difícil La convivencia va a ser difícil Sí No entendí lo de que el agua se... No me diga que aquí no hay... Claro Ha sido abolida la ley de gravedad Sí, acá sí Así nomás Así nomás Sin curo, nada Por eso No curo ¿Ves eso que está flotando acá en la nave? Es el celular mío Ah, ¿sí que aquello? Un salamo Adentro que llueve Ojalá me toque el celular Bueno, adopta un rol constructivo Como te acabo de decir Y... Prepárate para dejar la Tierra Sí Bueno, por eso se tiene que mentalizar Hay una reunión previa con un psicólogo Hay una charla Una charla Una puesta en común Hay una puesta en común En donde nosotros decimos nuestras cosas Porque en la Luna Hay seis veces menos gravedad que en la Tierra Sí Entonces, vos pegás un saltito Y pegás contra el techo Claro, por eso hay que ir a menos Hay que ir a menos Que ir a menos, ¿eh? Que ir a menos Claro Un sorbo de mate Te bajás un termo en la Luna Claro Y de pasito Claro, claro Y bueno, es todo así Bueno, pero qué linda carrera, ¿eh? Qué linda carrera Yo estoy... Buenas tardes Sí, buenas tardes Estoy muy contento Especialmente saludo a mi madre Que no me quería dejar Sí Bueno, más que nada por... ¿Usted es el astronauta famoso? Sí, mucha farra Me dijo hoy En los... Ah, recién lo acabó de ver Lo vi en la televisión Hoy al mediodía Estuve hablando justamente Le expliqué a la gente Sí, señor Que no es tan fácil como parece No, no, no Lo quería felicitar Vi imágenes Perdón, ¿usted quién es? Espectacular Carlos ¿Cómo, perdón? ¿Usted quién es? Yo soy un espectador del señor Bueno, porque acá Si no tiene... ¿Usted tiene la credencial dorada? Acá no puede entrar Este es un área restringida Tengo el DNI No, señor No puede entrar ¿Quién lo dejó entrar? ¿Vino con vos? No, yo no conozco La primera vez que lo vea El señor viene acá alegremente Con un kilo de helado ¿Qué trae ahí? Yo mostré Yo mostré ¿Y dónde está el otro muchacho? Uuuuuh Escuchame la luna Este no será del otro viaje Bueno, ¿quién dice? Usted no es ese Que este será un paso Grande para usted A ver si recuerdan esta frase Este fue un pequeño paso para mí Pero un gran paso para la humanidad ¡Luis Armstrong! No, señor Neil Armstrong Sí, porque este era otro paso El otro lo dijo bien El paso del tigre Sí Bueno, muchachos Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Vamos, vamos, vamos No, no se te ocurre decir nada Porque Viste cómo son acá, ¿no? Sí ¿Qué sé yo? ¿Usted dónde viene? ¿Qué sé yo? Yo no conozco a nadie Hagámonos por la humanidad Tranquilos ¿Sabés lo que más extrañé yo de la Tierra? ¿Qué? La música Podríamos convocarla Podríamos oír un poco de Luis Astro Denle nomás Que suena el piano Vamos a convocar Al trío sin nombre Al trío sin nombre Lucrecia López Sanz El señor Martín de Cacodolina Y su babosa Y su babosa Y el licenciado penteacadémico Ale Calera Muy bien, buenas noches maestro Buenas noches a la gente del trío sin nombre ¿Qué tal? No nos había saludado antes Por razones de protocolo sanitario Ustedes saben que Fue abolido momentáneamente El sistema de los papeluchos Que circulan Los mensajes Sí Los mensajes venían todos Bueno Contaminados Entonces hemos hecho un guarismo Entre los pedidos de internet Y aquí a ver si pueden complacer Algunos de estos pedidos ¿No se va a llamar mi amor? ¿Puede ser? Sí, puede ser ¿De Charly García? Sí, sí Que está cumpliendo 70 años No todavía No todavía Hace dos años está cumpliendo 70 El sábado Que venimos a festejarlo acá Claro, sí señor Es cierto que el sábado estamos de nuevo en Mercedes Sí Sí, señor No, no es un chiste No, sí No, sí No, vi gente que Acabezaba como diciendo Uy, otra vez el sábado ¿Qué es lo más? Vamos Vamos ¡1, 2, 3! ¡Wow! Mi amor No te puedo amar Mi amor No te puedo amar Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Pásalo en la radio Por mi amor Salir 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 a pescar Salir Salir a pescar ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡1, 2! No se va a llamar Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Ya Estás prohibida Estás prohibida Pásalo en la radio Por mi amor 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 Pido perdón, hace ya una temporada que no puedo cantar, a lo mejor el sábado, es una buena noticia igualmente. Hoy hablábamos con uno de los muchachos de Mercedes, de don Rafael Rossi, y de muchos tangos de los cuales es autor. Rafael Rossi nació aquí en Mercedes. Y hay entre todos ellos una ranchera, que no voy a tocar, pero que es muy divertida, porque cuando uno piensa en una ranchera, piensa en mate amargo. Algo así. Esta es Mateo Amargo, la ranchera de Rafael Rossi, pero yo no sé si voy a tocar eso. Es mejor esto, mirá. Mateo Amargo Mateo Amargo Mateo Amargo Gracias por ver el video Qué lindo Loca buena Bueno, a ver, el trío sin nombre podría ser algo como Ya que hablábamos de planetas hace unos minutos nomás Algún tema de planetario No sé si le pongo en un compromiso Siempre Bueno, puede ser del sistema solar nuestro o de cualquier otro Podemos hacer una que tiene nombre de planeta Pero nadie sabe que se llama así esa canción Pero seguro la conocen Entonces la va a inventar ahora para decir que es un planeta Sí Bien ¿Cuál? ¿Cuál planeta? Es el nombre de una diosa también Es verdad Y de un canal No sé si le pongo en un canal No sé si le pongo en un canal No sé si le pongo en un canal y 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 Well, I'm your feelings I'm the fire of your desire She's got it Can't breathe, but she's got it Well, I'm your finis I'm the fire of your desire Well, I'm your finis I'm the fire of your desire Hey! I'm the fire of your desire I'm the fire of your desire Walter Nelson Mann Eh... Tema de Jeremy Hancock ¿Con saxo lo quiere? Con saxo, por favor ¿Cuál era? Esa misma Ya me parecía ¿Estamos? Sí Un, dos, tres, y... ¿Qué? 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 ¡Bierda! ¿Hay un, dos, tres, cuatro ¿Qué? ¿Querda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, maestro, debemos marcharnos con la promesa de volver el sábado. Así es. Hemos estado en la puerta, hemos estado aquí en la planta alta, y el sábado estaremos abajo en el escenario grande. En la otra sala. Es decir, vamos haciendo una carrera aquí. Yo les quiero agradecer la atención, el interés y la simpatía que han tenido ustedes esta noche. Nosotros hemos sido felices por un rato. Eso es el teatro, ser felices por un rato. Sí. Ya después uno tiene que quedar 27 años de función, ya no está feliz. Muchas gracias a ustedes por esta felicidad que nos dio. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y cuánto vale dormir tan custodiado, de esperitos cínicos y botones dorados. Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos las bandas. Vamos las bandas. Rap en el cielo. Vamos las bandas. Vamos las bandas. ¡Gracias! 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 Y para finalizar, dos palabras bastan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!